La provincia de Panamá Oeste ya tiene su representante Sara Patiño de la Escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez ganó el primer lugar y los representará en la gran final del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2017 el domingo 19 de noviembre en una gran cadena nacional con el tema Panamá, 100 años de registro de buques uniendo puertos, mares y personas presentado por la Autoridad Marítima de Panamá Gracias por ver el video